Aquí te traigo el tutorial de este maquillaje, espero que te guste. Vamos a empezar con esta sombra marrón y vamos a hacer una media luna al final del ojo sin subirla mucho hacia la ceja y tampoco hacia el comienzo del ojo. Esto nos va a servir como transición para aplicar los colores más oscuros. Con una brocha limpia difumino los bordes y ahora con un marrón oscuro vamos a marcar el pliegue del ojo y vamos a difuminar suavemente para no sobrellevarlo más arriba del primer color que habíamos puesto. Vuelvo nuevamente con el primer color y suavizamos los bordes del marrón oscuro. Con un corrector vamos a limpiar el comienzo del ojo para luego aplicar una sombra blanca y con esto le damos iluminación a esta parte. Con la primera sombra nuevamente volvemos a difuminar y esta vez sí la llevamos al principio del ojo todo el borde sin quitar la sombra blanca. Hacemos un delineado marrón, yo estoy utilizando este de Lluvia's Place. Terminamos el resto de la cara y así nos queda. Espero que les haya gustado el resultado.